¿Se escucha ahí? Había preparado una presentación, por una cuestión técnica no se va a poder representar y va a ser bastante más dinámica. Primero, demostrar mi idoneidad para el cargo al que fui postulado. Soy abogado, he recibido en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy docente en la Universidad Nacional del Comahue, en el Seminario 1 de Penal, donde se estudian cuestiones carcelarias y de castigo en la sociedad. Soy colaborador en la Catedral de Derecho Penal 1 y 2 de la misma universidad. Soy estudiante de posgrado en la Especialización de Derecho Penal y Ciencias Penales. Realicé prácticas profesionales en la Procuración Penitenciaria de la Nación, haciendo monitoreos en cárceles respecto a huelgas de hambre o respecto a motines, como se llama comúnmente. También colaboré en la investigación de homicidios dentro de las cárceles, en la colaboración también en la investigación respecto a enfermedades y respecto al derecho de acceso a la salud. Y bueno, para comentar un poco mi plan de trabajo, voy a hacer especial énfasis en la prevención de la tortura. Copio una frase de Neil Roddy, que fue relator del subcomité, que cree que es necesaria una transformación radical de las ideas de la sociedad internacional con respecto a la naturaleza, a la privación de la libertad. El paradigma básico que se ha dado por sentado durante al menos un siglo es que las prisiones, las comisarías y los centros de este tipo son lugares cerrados y secretos en los que se realizan actividades a escondida de la opinión pública. Cree que es necesario sustituir la idea de opacidad por la transparencia. Debe suponerse el acceso abierto a todos los lugares de privación de libertad. Cuando me refiero a la privación de la tortura, creo que es necesario definir primero la tortura. Esto acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella un tercero información o una confesión. Esta sería la tortura más tradicionalmente reconocida, es la que se da por ahí dentro de comisarías, hay desarrollada doctrina penal al respecto de los resultados de estas prácticas y la información que se obtiene a partir de la tortura, pero después hay una forma de tortura que tiene como finalidad intimidar o coaccionar a las personas a través del sufrimiento físico o la aflicción psicológica, que esta es la que se da de manera más estructural en la cárcel. La definición de tortura requiere de un sujeto activo, es decir, que sea un funcionario público quien la realiza o que tenga su consentimiento o aquecencia, es decir, a partir de estudios de sociología de la prisión se establecen tres tipos diferentes de tortura. Una es de modo directo, es mediante el acto directo, un funcionario público, otra es la tortura tercerizada, que es cuando, por ejemplo, el servicio penitenciario utiliza a otras personas privadas de su libertad para lastimar, para agredir a otras personas privadas de libertad, y la última es el método habilitado, que aquí es cuando se cuenta con la quiescencia del Estado, el método habilitado es cuando refiere al deber de garantía, al deber de protección que tiene el servicio penitenciario, que tiene la policía dentro de las penitenciarías para con las personas que están bajo su resguardo y cuando tendría que estar cuidando de ellas, deja habilitada la agresión física entre otras dos personas privadas de la libertad. Los objetivos y los fines de las torturas son, como dije antes, varias. Una puede ser obtener información, la otra es intimidar o coaccionar. Y la intimidación y coacción respecto a estudios científicos se dan en cinco momentos específicos, en los que creo que hay que prestar especial atención y en base a, si llego a integrar el comité, poder ampliarlos un poco más. El primero es el ingreso, es la bienvenida que se le presta a las personas, donde se da una creación de orden, una creación de derecho, donde se le demuestra a las personas privadas de su libertad cuál va a ser el orden ahí adentro y quién manda. La segunda es la conservación de ese orden que se da, por ejemplo, mediante las requisas rutinarias. Pueden darse semanalmente, diariamente, mensualmente. No hay un hecho específico que las origine, sino que justamente se realizan de manera rutinaria para demostrar el orden que va a haber en las cárceles. Y la última es la recomposición de ese orden, que es, por ejemplo, las cosas extraordinarias que surgen a partir de un conflicto, una pelea, un motín, donde el servicio penitenciario o la policía, dependiendo del caso, entra directamente a los pabellones a restablecer ese orden. O, por ejemplo, en las sanciones de aislamiento, donde hay personas que quedan entre 10 y 15 días, por ejemplo, aisladas de cualquier tipo de comunicación con otra persona. Sobre todo, quedan aisladas de la sociedad civil. No pueden denunciar ningún hecho que les suceda ahí adentro. También lo que está sucediendo actualmente, yo voy a hablar más que nada de la unidad 2 de Roca, que es donde yo estoy trabajando en un proyecto de extensión universitaria, funcionando un poco como anexo entre la universidad y la cárcel, que se dan sanciones de traslado, por ejemplo, de Roca los trasladan 10, 15 días a Viedma, pierden todo tipo de contacto con la familia, no pueden denunciar golpes de ningún tipo. Con lo cual, las propuestas de trabajo que yo traigo personalmente es la de conocer, dilucidar y documentar la mayor cantidad posible de casos de tortura sufridas por personas privadas de libertad en instituciones dependientes de la provincia de Río Negro, identificar, describir y analizar las prácticas institucionales que hacen posible la ocurrencia e impunidad de la tortura, contribuir al desarrollo de políticas institucionales para prevenir y erradicar la tortura, justamente, realizar informes integrales y globales, ampliar el espectro de instituciones monitoreadas y fijar protocolos de procedimiento y modelos de entrevistas para monitoreos de cárceles. Los estudios que tengo, al menos, o los conocimientos que tengo, son del marco legal. Hay una ley que rige la ejecución de la pena, que es la ley 3008, con su decreto reglamentario, a su vez también hay una legislación nacional, que es la ley 24.660, que es la que se aplica, por ejemplo, en los detenidos de Roca, no así en los detenidos de Bariloche, que se rigen más por la ley provincial 3008. La adecuación de esta normativa a instrumentos internacionales convencionales, estas son aquellas convenciones que son obligatorias para el Estado, como puede ser la Convención Americana de Derechos Humanos, y la adecuación que tienen que tener estas legislaciones a su respecto. Y, por último, el estudio comparado con instrumentos específicos internacionales, no convencionales, lo que se conoce como SOFLO. Son instrumentos mucho más específicos, surgidos del seno de la ONU, pueden ser las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que son normas mucho más específicas, que todos los especialistas tienen en cuenta, que no generan una obligación internacional para el Estado, pero que sí son obligatorias por interpretaciones jurisprudenciales, así es el fallo de Don Garvisky, por ejemplo, del 2005, donde resultan obligatorias estas normas para la sociedad argentina. La función de las visitas que planteo, tienen por lo menos cuatro. Una es preventiva, ya el solo hecho de que existe un control determinado, que existan estas visitas, hace que el servicio prevenciario, la policía dado el caso, se comporte de otra manera que si no existieran. La protección directa, es decir, ante un caso de conocimiento directo, en ese momento hay una reacción inmediata que puede darse. En cualquier caso penal se sabe que el primer tiempo de búsqueda de pruebas, de recolección de pruebas, es sumamente útil, sobre todo en un ámbito donde la persona que tortura es quien está encargada de vigilar ese lugar, si llega a no haber ningún ingreso de otro tipo, no se puede continuar adelante con las investigaciones. Otra función es documental, es recolectar la información de condiciones de detención y la evaluación de las mismas, es decir, el conocimiento directo, y además poder entablar un diálogo directo con las autoridades en ese momento y ver cómo prevenir futuras torturas de este tipo. Para esto debo respetar determinados principios, que no es no causar ningún perjuicio para aquella persona que estoy entrevistando, ofrecer un buen juicio, tener respeto hacia las personas privadas de su libertad y hacia las autoridades, actuar con credibilidad y confidencialidad, sobre todo la confidencialidad, ser exacto y preciso y ser sensible, objetivo, en la mayor cantidad posible, y ser sumamente íntegro. Asimismo, la ONU postula algunas acciones preventivas complementarias, es decir, no quedarnos nada más con la función de visitas. Estas pueden ser realizar jornadas de estudio sobre ejecución de la pena. Está planificado para alrededor del mes de noviembre realizar una de estas en conjunto con la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Comahue. Como dije antes, soy adscrito en un seminario que estudia específicamente problemas carcelarios y problemas de castigo en la sociedad argentina, asistir a congresos nacionales sobre la temática, por ejemplo, el que se va a dar el mes que viene, en octubre, en la ciudad de Mendoza, y poder coordinar con otros organismos que se encargan de la prevención de torturas, ya sea a nivel nacional u en otras provincias. Las cuestiones a examinar en cada visita van de la mano de lo referido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que es el que genera obligación en cuanto a la conformación de este comité. El artículo 10 expresa que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El gran problema es dónde está definida o dónde están fijados esos estándares de dignidad, que creo que eso es lo que hay que llevar a cabo, esa es una buena tarea para el comité. El análisis del trato que reciben las personas privadas de libertad en cuanto a tortura y malos tratos, en cuanto al aislamiento que sufren, en cuanto al uso de la fuerza que sufren, y en cuanto a la negación de tratamientos médicos necesarios, como bien exponía André anteriormente. La información a recoger en estos casos es una descripción detallada de malos tratos, qué autoridades son responsables, cuáles son las circunstancias de los malos tratos, cuál es la posibilidad de existencia de testigos frente a estos casos. Actualmente el mayor problema que se da en cuanto a la tortura física específica es que se realiza sin ningún testigo, se realiza con los detenidos boca abajo, atados de manos y de pies, sin poder identificar a las personas que los patean, los golpean, los torturan. Y por último la vista de certificados médicos y la toma de fotografías. En cuanto al análisis de condiciones materiales de las cárceles, la gran importancia es poder fijar estándares que sí se dan, por ejemplo, en criterios jurisprudenciales en la provincia de Buenos Aires, en cuanto a qué alimentación deben recibir, qué iluminación y ventilación deben tener en cada unidad carcelaria. En el pabellón 10, por ejemplo, de castigo en la unidad 2 de roca, durante el invierno toda sanción de aislamiento se daba en este pabellón, que no contaba con montanas, que no contaban con ningún tipo de comunicación con otra persona, es decir que muchas de las personas detenidas actualmente, en cuanto a alimentación, por ejemplo, dependen de su familia, no dependen de la comida que les da el servicio de penitenciario, al estar 10 días aislados se quedan 10 días sin comer, de hecho. En cuanto al higiene personal, las instalaciones sanitarias, y como bien decían antes también, en cuanto a la sobrepoblación y el alojamiento que tienen estas personas, el gran problema que se genera en el punto específico de sobrepoblación o de alojamiento, es quién fija cómo deben ser las condiciones de población o de alojamiento. Actualmente es el servicio penitenciario quien establece qué cantidad de presos puede alojar, es decir, no importa si respeta estándares internacionales o no, ellos determinan la cantidad de personas a alojar, y el otro gran problema que sufren esa persona es que se excede esa misma cantidad de personas que pueden tener alojadas, definida por ellos mismos, en la sobrepaz. Establecer también, ver qué regímenes y actividades tienen estas personas, qué contactos con los lazos familiares y sociales, si reciben educación, si reciben trabajo, si realizan actividades físicas, si tienen actividades de recreación y si tienen contacto con la sociedad civil. Por último, también analizar cuestiones más relacionadas con el personal penitenciario en cuanto a su organización, capacitación, habilidades y actitudes profesionales, condiciones de servicio, especialización, uso de la fuerza y actitudes de la diversidad de género y el interculturalismo. Es importante analizar estas cuestiones ya que, por ejemplo, en el Código Penal tenemos varios delitos que reprimen estas actitudes, algunos son culposos, otros son de tipos omisivos, ¿esto qué quiere decir? El tipo culposo quiere decir aquella persona que no prestó la debida vigilancia en un respectivo lugar para determinar si tiene responsabilidad penal o no. Para esto necesitamos conocer cuáles son este régimen de autoridades, qué cadena de mando tienen. Y por último, agradecer la atención prestada, la posibilidad de la postulación. Y, bueno, sin más que agregarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El siguiente participante es... Gracias. 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 Gracias.